Y hoy recordamos la fecha del 6 de septiembre, que fue el primer golpe de estado en la Argentina, fatídico, una fecha fatídica, pero que la verdad que a vísperas de una elección hace bien recordar y comentarlo con alguien que, bueno, que tiene estudiado el tema y que lo conoce sobradamente, me refiero a Víctor Karakachov, a quien tenemos en línea. Buenas tardes, Víctor, ¿nos escucha bien? Sí, perfectamente, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Un gusto, un gusto. Y bueno, junto a mí está Carlos Márquez. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Oh, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, Carlos, me alegro. Con ganas de escucharte un poco. Bueno. Vamos a ir por el, por cómo ves vos a la distancia, qué significó el golpe del 30 y cómo ves hoy día, tantos años después, nuestra democracia. Bueno, el golpe del 30, lo recordamos lamentablemente todos los años porque fue el primer golpe de estado contra el gobierno democrático. Marcó la apertura de los golpes de estado en Argentina y, a mi entender, marcó el nacimiento de un nuevo sector político y fue el ejército. El ejército ya desde el golpe de estado del 30 en adelante, ¿no es cierto?, hasta el retorno de la democracia en el 84 con Alfonsín. Fue un factor de poder en Argentina que no se pudo olvidar a pesar de algunos gobiernos democráticos, ¿no es cierto?, que hubo después del año 30, ¿no es cierto?, durante el año 20, durante el año 30, 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 durante el año 30. Tiene un papel muy importante, con justos, la famosa década de infame, las famosas décadas del fraude, donde realmente todos los bosquejos, digamos, electorales que hubo fueron fraguados, ¿no es cierto?, y participan abiertamente en la revolución de junio del 43, donde ahí se, digamos que se crea la argamasa, donde va a nacer el peronismo, ¿no?, que es el movimiento nacionalista, algunos de tinte fascista, ¿no es cierto?, propio de la época, propio de la época que se vivía, que hay que entender, ¿no es cierto?, los momentos en que nació el golpe de España, los momentos en que el fascismo tenía injerencia también en los militares en Argentina y en la ideología de los vastos sectores civiles argentinos, que son los que realmente reivindicaban el fascismo en Argentina. Y después, bueno, participó también, después del 55, la caída del gobierno de Perón, donde también el ejército ocupa un papel fundamental, ¿no es cierto?, en ese movimiento nacional y popular, que fue el peronismo, porque Perón venía del ejército, venía, era un militario y venía de esa agrupación, ¿no es cierto?, que fue, este, una agrupación que fue low, que da origen en parte a lo que va a ser el peronismo, ¿no es cierto?, que por si pone el golpe del 43, el golpe del 44, digo. Entonces, este, de ahí en adelante, bueno, cuando cae Perón en el 55, el gobierno militar aumenta su poder político y condiciona cualquier gobierno democrático que intentó subir, como fue el de Prondici, como fue el de Ilía, ¿no es cierto?, y que respeta en parte a lo que, y que, bueno, pierde cierto poder provisoriamente en el año 73, cuando vuelve el peronismo con Perón en el poder, pero, dado la realidad política social y económica de ese tiempo, donde los movimientos armados, la guerrilla, tiene un auge importante en Argentina, producto también de esos años, ¿no es cierto?, que hay que relacionarlo con la realidad internacional que se vivía, los movimientos de liberación nacional, y donde la lucha armada parecía que era el resultado para conseguir, digamos, propuestas en vez de los votos, bueno, la lucha armada acelera un proceso exterior de un gobierno constitucional dando lugar al último golpe de la dictadura militar que fue en el 76, bueno, todo eso ya lo conocemos, ¿cierto?, y todo eso tiene origen en el 6 de septiembre de 1930, ¿no es cierto?, en 1930 marca la apertura de los gobiernos militares en la Argentina, a pesar de que aparecen gobiernos civiles, como he dicho, pero el poder político militar condiciona a Ilía en el 63, ¿no es cierto?, que realmente, si yo, por lo que uno ha leído, ¿no es cierto?, a poco tiempo de asumir Ilía en el gobierno, ya se estaba gestando la posibilidad de derrocarlo en Argentina, por supuesto, siempre apoyado por personajes civiles, no hay que olvidar que los golpes de Estado en Argentina, detrás de los militares siempre hay grupos de poder civil, que son los que impulsan los golpes de Estado, cuando hablamos de golpes de Estado militar, tenemos que siempre agregar la palabra que es cívico-militar, porque no son solamente militares los que dan el golpe, como pasó en el 76, no es casualidad que Martín de hoy, su grupo político-económico, asume la parte de economía, y no es casualidad que la deuda externa argentina, cuando termina la dictadura militar, que era de 7 mil millones al comienzo, pasa de 35 a 35, 13 mil millones, y esa deuda externa la paga el Estado, pero el beneficio de esa deuda externa son los grandes grupos económicos que apoyaron a Martín de hoy, y que aún hoy siguen en el poder, ¿no es cierto?, ocupando espacios importantísimos y que toman decisiones importantes en la economía nacional. Parece que eso... No, 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 está bien. Estaba pensando en... en cuánto se produce el cambio de modalidad de salir de utilizar a las Fuerzas Armadas si directamente se busca generar fuerzas políticas afines después del 83, ¿no? Que la... la forma de acceder a los gobiernos difiere de alguna manera, obviamente, porque no lo hacen ya a partir de una dictadura, sino lo hacen a partir de unas democracias a las que las reducen a su mínima expresión, a partir de generar partidos, y poner directamente después, cuando logran esos gobiernos... Estoy hablando del menemismo, por ejemplo. Los ponen directamente al servicio de los mismos intereses que tuvieron los golpes de Estado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo no aclaré que después del 84 en adelante el poder militar, luego de la guerra de Malvinas, pierde fuerza como factor de poder directamente, pero realmente cambia la... digamos, aparece la parte política económica que condiciona, ¿no es cierto?, los gobiernos democráticos, ¿cierto?, como el menemismo que entroniza en el poder funcionarios de esos grupos económicos y que, por supuesto, que benefician a esos grupos económicos, ¿no es cierto?, la gran evasión al exterior, la gran... digamos, las fortunas que hay hoy en el exterior, que se les habla de 100 millones de millones argentinas, son producto de la riqueza acaparada de esos grupos económicos que han podido girar vivicias al exterior, en gran parte ilegal, depositadas en, bueno, en lugares que hoy se llaman paraísos fiscales, ¿no es cierto?, que no están controladas por el Estado Nacional, es decir, esos grupos de poder, hoy están en el poder, hoy tienen poder todavía en Argentina y mucho poder y son peligrosas para los gobiernos democráticos, por supuesto. Sí, y hoy me da la impresión de que también ha aparecido el factor que antes de que existía lo que se denominaba, tal vez metafóricamente, el partido militar, hoy está dominando en muchas partes del continente el partido policial, porque son las fuerzas policiales las que han generado, por ejemplo, el golpe de Estado en Bolivia, el desequilibrio en Ecuador, el 78%, según la encuesta de Brasil, son las... de las fuerzas policiales apoyan a Bolsonaro, es como la nueva palanca de los grupos de derecha reaccionarios, ¿no? Totalmente de acuerdo, y acá en Argentina, yo creo que la parte de la derecha reaccionaria la tenemos que ver por Pati Sobúrrich, que es uno de los sectores, una ideóloga de la derecha, una mujer que tiene toda una trayectoria en la vida política de la década del 70, en Montoneros, pasa a ser política, ¿no es cierto?, hoy, y entra en un partido como el de Cambiemos, porque es una mujer creo inteligente, y realmente creo que representa un peligro latente para la democracia argentina, yo creo que la ambición de Pati Sobúrrich hoy es llegar al poder, y no me cae duda que hay seis actores de la Generalidad Nacional, y muchos, y muy importantes, que la apoyan a ella, pero en este momento, bueno, están en la rienda, digamos, ese apoyo está invernando, digamos, pero que en algún momento, si esto se descontrola por X causa, ¿no es cierto?, situación política, económica del país, esas fuerzas políticas, militar, y esta mujer, con algunos sectores que la apoyan, son para tener en cuenta en Argentina. Está bien, Víctor, Sarmiento, vamos a ver, te queremos escuchar a ver unos minutos de la trascendencia de Sarmiento, sin endulzarlo, sin suavizarlo, sin mejorarlo, sino objetivamente, ¿qué nos querés decir? Bueno, es que Sarmiento es complicado, Sarmiento, él mismo es complicado, él mismo reconoció que era complicado, no es fácil términos medios con Sarmiento, el Sarmiento iba de un extremo al otro, ¿no es cierto?, por eso que Sarmiento tiene sus pros y sus contras, yo creo que la parte positiva fue lo que pedió por la educación pública, gratuita y laica, ¿no?, que tuvo que enfrentarse a sectores de la iglesia, cuando quiso llevar maestras estadounidenses a San Juan, realmente la parte religiosa en Córdoba a estas mujeres le hicieron la vida imposible porque eran protestantes, ¿no es cierto?, la atacaban como si fueran la iglesia misma de los púlpitos la atacaban, pero Sarmiento tenía una visión, pero hay que acomodar a Sarmiento a su tiempo, ¿no es cierto?, no lo podemos analizar con la mente, claro, porque no lo podemos analizar con la mente, le odio a Sarmiento porque le vamos a encontrar un montón de errores, ¿no es cierto?, porque cuando él hablaba de los gauchos, cuando lo termina Peñaloso, lo aniquila, Peñaloso para el proyecto político de Sarmiento era un enemigo, ¿no es cierto?, hoy a lo mejor se ve con otra visión, yo creo que fue de terribles de Peñaloso, lo cierto, Sarmiento también hizo la campaña contra los indios al sur porque necesitaba territorio, porque molestaban para su proyecto político, pero así todo, Sarmiento hay que rescatar la parte educativa, hay que rescatar que en Córdoba creó el observatorio y le metió a la Córdoba rectora arcaica y medieval que erical, le metió a la escuela, le metió al Instituto de Ciencia, le metió al observatorio, cuando esas cosas en Córdoba, uno le ha ido bastante, ¿no es cierto?, porque viene la lucha reformista, se enfrentó con la iglesia, porque a veces que era lo más en el retró que había, no solo en Argentina, sino casi en Latinoamérica, entonces hay cosas que hay que rescatar y hay otras cosas que bueno, son criticables, ¿no es cierto?, el Sarmiento, no todo es color de roja el Sarmiento, pero bueno, yo personalmente reivindico la tarea educativa que fue el recurso de la ley. ¿Vos sabés de cómo yo creo que es el primero que inscribió un proyecto de país? Por supuesto que sí, yo estoy de acuerdo, sí, sí, sí. O sea, más allá de lo educativo, ¿no? No, no, sí. El hombre que dijo que teníamos que contarnos para saber cuántos éramos y cómo éramos, el hombre que caía en el progreso de alguna manera y el hombre que era un bruto, digamos, para llevar adelante sus cosas y que era impiadoso con los que tenían frente. Y era así, encaraba como un toro y chocaba y bueno, iba siempre al frente, él decía que las cosas hay que hacerlas mal, pero hacerlas, ¿no es cierto? Entonces, paraba siempre para adelante y bueno, hay que rescatar que tenía un progadito del país, viajó mucho, conoció Europa, conoció Estados Unidos, conoció las ideas educativas de esta lucha y trajo las docentes que pensó que con esas mujeres le dio un papel a las docentes, a mujeres, reivindicó el papel de la mujer, pero dentro del hogar y hasta cierto punto, ¿no? no era un feminista como entendemos hoy, ¿no es cierto? La subida privada era un escándalo, ¿no? Digo, fue un escándalo, sí, lo de Sarmiento con las mujeres, estas mujeres docentes, ¿no es cierto? Estamos hablando de ellas, no de su vida privada con las mujeres. La subida privada también, digo, ¿no? No, bueno, sí, fue terrible, fue terrible, mujeriego, y bueno, pero era propio de una persona de esa característica, ¿no es cierto? Era un machito Sarmiento, era un hombre que, yo creo, no tenía muchos límites para ese tema, tuvo muchas mujeres, es más de lo que la historia oficial, digamos, entre comillas, se cuenta, lo que pasa es que de eso mucho no se habla, ¿no es cierto? Te voy a hacer la penúltima, te voy a hacer la penúltima porque me interesó cómo encadenaste los dos temas, la última te la va a hacer Diego después. Sí. ¿Fue reemplazada la historia oficial de Fidel López y de Mitre o no todavía? ¿Qué pensás vos? Bueno, hay historiadores modernos hoy. No, pero si fueron reemplazados en el imaginario popular, a eso me refiero. No, todavía en algunas cosas quedan, no, si cuesta sacarla, todavía en las escuelas tenemos algunos conceptos de esa época, de ese concepto ideológico de López y Mitre, no todos los docentes están en la, no todos los docentes utilizan cierta biografía, más no es porque que los mismos conceptos de los gobiernos no están bajando una línea, salvo en algunos momentos de heteronismo se ha cambiado algunas cosas, pero de fuente cuando vino el macrismo se retiro, se intentó volver para atrás, tanto es así que, mira, hay libros que editó Horacio González, que eran libros populares de la Biblioteca Nacional, que cuando sube Macri se hizo como una racia, una requisitoria en todas, en grandes librerías del país para que toda esa biografía que González editó en los tiempos y que me dimos volviera a la Biblioteca Nacional, con respecto, tengo amigos libreros que hay libros que los escondieron y se los devolvieron, ¿no es cierto? Eran libros de la época del 70, diarios, que se archivaron y se editaron en colecciones populares, el macrismo los hizo retirar, por eso te digo, se trató de retroceder en algunos aspectos, en toda la parte ideológica, pero el gobierno peruanista, bueno, el gobierno peruanista va, el gobierno peruanista estoy hablando de Cristian Fernández y Kirchner, no hablo de la década del 50, porque, bueno, ahí no se cambió mucho la historia, el contrario, pero el gobierno peruanista se intentó dar una visión, modificar un poco la historia, pero a lo mejor, bueno, también parcializada, ¿no es cierto? Pero en el fondo, me parece que todavía nos cuesta avanzar un poco con algunos conceptos de la historia argentina. Víctor, yo le quiero hacer una pregunta y con muchísimo respeto, porque, bueno, obviamente que resalta en los militantes políticos y en la generación, y las generaciones siguientes que siempre se han preocupado, gracias a Dios, y bastante, y bastante bien por el tema de los derechos humanos, yo le quería preguntar por Sergio Karakachov, para que nos haga una pintura de ese militante político. Y Sergio, era bueno, Sergio es del 37, Sergio es bastante más grande que yo, yo soy del 50, yo con Sergio lo veía mucho, charlaba mucho cuando venía a Córdoba, antes, por supuesto, antes del golpe de Estado, venía mucho a Córdoba, tenía relación con los radicales de Córdoba, entonces venía a la casa de mi abuela, entonces ahí él paraba y nos encontramos ahí, era un tipo brillante, era un tipo que estaba más allá del radicalismo, era un radicalismo, yo te digo que disquietario, yo lo he hablado con él y he hablado con algunos radicales de Córdoba y nada que ver, está muy avanzado, se dijeron, gracias, uno le da mucha pena que no le iba a conocer el retorno a la democracia, hubiera sido un hombre muy importante para el retorno a la democracia, Sergio, por la formación ideológica, ¿no? En los libros de la voluntad angüística, Parrot, lo nombro mucho, Sergio, y hay que leerlo porque ahí vienen algunas anécdotas interesantes, porque realmente fue un cuadro político que creo que excepcional, no porque sea solamente mi primo, sino porque realmente yo lo he conocido y ya no tan, yo ya militaba en el Partido Socialista, hemos tenido diálogo bastante profundo en esa época donde se discutió todo en la década del 70 y era un hombre avanzado realmente dentro de la Italia. Y además con una valentía enorme, yo leí algunos fragmentos de su artículo, del último artículo que él escribe y cómo en ese momento en el medio de la noche él habla del terrorismo de Estado, ¿no? Y lo hace público. Lo hace público y eso fue creo lo que lo marcó, ¿no es cierto? La dictadura y sus adivinos ahí en La Plata donde tenían, había un grupo muy grande de fuerza de tarea, ¿no es cierto? En La Plata lo marcan a fuego y deciden eliminarlo, ¿no? Y es eso sabiendo que se jugaba la vida porque no, no era ingenuo, sabía, ya le habían dicho que estaba en peligro y que tenía que irse, y sin embargo no se fue, no desapareció, al contrario, no se fue de la estudio y ahí cuando vuelve a la estudio lo están esperando y, bueno, lo secuestran y lo asesinan, ¿no es que podría haberse ido, podría haberse escondido como era, lo hubiéramos entendido todos en esa época, lo mínimo que había que hacer era de esconderse porque estos tipos no se andaban con vueltas, yo los he visto en Córdoba, ¿no es cierto? Hacer barbaridades, yo trabajo en un hospital militar porque hace quien se lo agí en esa época después hice y se ensató en mi historia porque tenía un médico amigo que era amigo de mi padre que era ahí que pudo entrar y cosas terribles que hacían gente que tomaban prisioneros que decían según ellos eran subversivos que bueno, nunca supe si o no o no porque subversivo era todo el que se oponía a su pensamiento reaccionado de ultraderecha, ¿no es cierto? Víctor, gracias por este testimonio que para muchos es valiosísimo para mí también por cierto vamos a usar los últimos minutos ¿cómo querés y cómo pensás la Argentina después de la pandemia? ¡Ay, qué temas qué interesantes esos temas que dan para opinar y para y bueno, mirá va a ser una Argentina complicada muy complicada económicamente también porque el país está la pandemia le ha frenado todo un proyecto seguramente que tenía este gobierno que entró con todo un proyecto económico diferente que se fue revertir todo el desastre que hizo el gobierno anterior, ¿no es cierto? la deuda que dejó el vaciamiento que dejó y se encuentra con una pandemia que realmente le está costando muchísimo remontar porque todo tiene su costo la gente no pregunta cuánto sale la barra los millones de dosis vacunas que están entrando al país son grandes negocios ¿no es cierto? entonces al país debe costar yo creo que es necesario yo creo que sí ya es momento de un gobierno de unidad nacional yo creo que hay ningún partido político que gane las elecciones puede sacar al país solo si en este momento como está el enfrentamiento yo creo que hay sectores digamos progresistas que tienen que hay que buscar un proyecto nacional en común por lo menos con los sectores progresistas porque si no es muy difícil que el peronismo solo o la oposición que tampoco esté en condiciones yo creo que es más fácil que el peronismo lo saque pero así todo aunque vuelva a ganar y que vuelva a ser gobierno en las próximas elecciones solo le va a costar muchísimo porque va a hacer falta un esfuerzo muy grande va a haber que tomar decisiones muy fuertes económicamente para apagar la crisis y para empezar a apagar el endeudamiento externo y que hace falta un gran apoyo popular para que esas decisiones se puedan respaldar con los hechos políticos no sé si me entendés porque hay que ser respaldar los hechos políticos atrás de los hechos políticos tiene que haber una masa que te respalde las decisiones que vamos a tomar como gobierno entonces lo veo muy difícil la situación lo veo muy difícil y veo que la situación económica se deteriora ¿no es cierto? no por culpa de gobierno sino porque hay como lo que hablamos recién hay grupos económicos que están en contra de este gobierno atacándola atacándolo subiendo los precios indiscriminadamente ¿no es cierto? tratando de perjudicar los grupos económicos no están con el que gobierno están evidentemente con el otro gobierno y están tratando de deteriorar este gobierno por lo tanto vamos a tener momentos de tensión en la post-tarde ¿cierto? está bien hay un hilo conductor en todo esto que es el tema de la pendiente unidad nacional ¿no? creo que va por ahí Víctor como saldo de toda la charla ¿qué te parece? yo creo que es fundamental la unidad nacional el problema es con quién hacemos la unidad nacional yo creo que el peronismo es el centro donde tiene que partir un proyecto de unidad nacional con los sectores más progresistas que puede haber la unidad nacional de la centro-izquierda puede haber hasta los sectores moderados de la derecha no, no hablemos de la extrema derecha hay que buscar los sectores que por lo menos hay que plantearse por lo menos hay que plantearse objetivos en común eso es lo que hay que buscar puntos en común no hace falta que ¿por qué la experiencia de la post-guerra europea demostró que de la post-guerra salieron gobiernos de concertación nacional sin coincidir en todo entonces coincidieron en objetivos en común para levantar el país bueno acá hay que buscar lo mismo no hay otro camino yo creo que ya los grandes partidos tradicionales solos no pueden sacar el país adelante el país cambió mucho nada que ver con el que era el urogenismo nada que ver con el peronismo en el 50 ni en el 36 al 30 ¿no es cierto? el país cambió totalmente ni tampoco podía venir un personaje como Arturo Dilla que con la adolescencia de la adolescencia solo no se no se cambia en el país ¿no es cierto? por eso hace falta un proyecto nacional por lo menos centrar 5 o 6 puntos en común para trabajar sobre eso y buscarlo y tener más afines ¿no es cierto? yo creo que por ahí no va a haber otro camino no yo creo que lo tradicional que gana o viene el que pierde la apoya o digamos no no va más eso yo creo que no va a funcionar va a ser muy difícil si seguimos pensando en eso muy bien Víctor Karakachov muchas gracias la verdad que para mí ha sido un placer y sé que para Carlos también bueno le agradezco muchísimo le agradezco muchísimo por la oportunidad de expresarme y me encanta hablar con usted y bueno estoy a disposición cuando realmente a usted le interese vamos a hablar en octubre Víctor queda ya bueno es un tema muy interesante bueno los espero da para seguirla muchas gracias si gracias a ustedes buenas tardes buenas tardes